Una sonrisa con ganas Uno, dos, tres No sé si pueda ser capaz De ser un santo y no vegar Nos quiero suplantar Aunque no vire Ay, pero luego que estoy hablando De rodillas otra vez Índolos podemos ser Y entras en el himbo sin sufrir El himbo si es para ti y es para mí Oh por Dios Que duro es en verdad Ser un Dios o una deidad Humilfazán tal cual van a adorar Es tener muchos devotos Que te canten con fervor Tantos rezos y alborotos Esto si es conmovedor Oh díganme que hago Si querer soy adorado Si me dicen oh mi Dios Pues soy un Dios El problema es no fallar A la gente del lugar sacrificado No puedo terminar Es un buen punto bien pensado Pues a su Dios va a enaltecer El dorado tome usted Gracias Un desaire y puede ser fatal No con desaire nunca me desaire No mi amigo Que fortuna Que duro es ser deidad Pero si logras impactar Que fortuna Si Piensa bien Y triunfarás Que gran consejo Sea un ejemplo de grandeza Una leyenda Tú serás Y también Toma la ofrenda Y un día te alabarán Hay que vernos siempre vivimos Pues de todos no vivimos Muy cierto Ahí vamos Paraíso terrenal 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 ¡Suscríbete al canal!